con algunos hinchas que apoyan a la selección ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Atención chileno corazón! ¡Chi! ¡Le! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Sacá el dedo! ¡Sacá el dedo! ¡Pete! ¡Tocala! ¡Alentá! ¡Alentá! Por ahí básicamente nuestra idea es hacer historia El amor por la bandera y la camiseta son fundamentales Por ahí si perdemos lo vamos a sufrir todos Pero la fortaleza grupal de nuestra selección que nos hace pensar que sí tenemos chance de sí poder ser los campeones de Copa América La Copa se queda en casa y el premio en fondo solidario ¡Chi, chi, chi, le, le! ¡Chi, chi, chi, le, le! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Chi, chi, chi, le, le! Gracias.